Hola a todos, me encanta estar nuevamente con ustedes aquí en un nuevo video en mi canal. Bienvenidos a Zona Deportiva by Kate Camacho. Bueno, yo hice un video acerca de cómo se llegaba a la Selección Colombia de Patinaje, lo voy a colocar por aquí y pues a raíz de este video me hicieron muchas preguntas sobre cuáles eran las competencias en específico que se hacían en el patinaje, ya que, bueno, sabemos que el patinaje es uno de los deportes más exitosos en nuestro país, pero asimismo, de pronto al no ser olímpico es como que no tiene, digamos, mucha publicidad, si se puede decir de esa manera, de pronto muchas personas no conocen mucho sobre las competencias que se hacen, cuáles son las modalidades, entonces vamos a hacer este video para comentarles sobre cuáles son esas competencias que se hacen, tanto en los mundiales como en los campeonatos nacionales, pues aquí en Colombia. Y en el patinaje se compiten en dos modalidades, el fondo y la velocidad, que también, digamos, que se desarrollan en distintos terrenos, si se puede decir de esta forma, por aquí les voy a dejar imágenes de las dos pistas en las que se compiten, la de ruta y la pista. Entonces, la prueba de velocidad en los últimos años han tenido, digamos, algunas modificaciones también por todo este proceso que se está haciendo de tratar de hacer el patinaje un poco o que las competencias sean un poco más atractivas en todo este proceso hacer un deporte olímpico. El caso es que en este momento se están compitiendo en mundiales, se hacen los 500 más distancia pista, que es, bueno, una pista de patinaje tiene 200 metros, entonces 500 metros serían dos vueltas y media, pero en ese sentido la competencia empieza en la curva, al principio de la curva, entonces eso le daba más ventaja a quien se encontraba más hacia la línea, entonces lo que hicieron fue poner un poco de distancia, ponerlo sobre la recta para que todos salgan en el mismo nivel. Esa es una de las competencias que se está haciendo en la pista, en los mundiales y también se corren mil metros, esas son pues como las competencias específicas, las que más se compiten, pero aquí en Colombia también se está haciendo una competencia que se llama 200 meta contra meta, que se coloca pues un competidor a cada lado de la recta y pues por tiempo gana el mejor y también en la ruta se están compitiendo 100 metros carriles, se organizan de acuerdo a cómo sea la pista, de acuerdo a, digamos, al ancho que tenga la pista, se organizan dos o tres carriles para que los tres competidores se ubiquen y ganan también, pues se hace clasificación por tiempo y todo este tema, pero pues obviamente quien pase de primero va a ser un mejor tiempo y también se hace la vuelta al circuito, también dependiendo de cuánto mida el circuito de ruta, hay unos que son entre 300 metros, 400 metros, entonces también varía un poquito. Y las pruebas de fondo que pues como su nombre lo indica son de mayor distancia, se compite la eliminación en pista y en ruta, esta pues consiste como su nombre lo indica, que el último en cada vuelta o cada dos vueltas también depende de cuántos competidores hayan en una final o en una fase clasificatoria, se van eliminando de a uno o dos el que pase de último la línea y quedan cinco para disputar las medallas, pues quien pase primero la línea es el ganador y también en la pista se compite, yo creo que es la prueba más dura del patinaje y bueno, de pronto hay unos que van a decir que no, pero para mi gusto y para lo que mi experiencia ha sido es la prueba más difícil en el patinaje, sobre todo que es de fondo y es la prueba combinada en la que pues se hacen eliminaciones, pero también se tiene que estar puntuando, es decir, quien pase de último es eliminado, pero en una vuelta se elimina, en una vuelta se tiene que tomar puntos, entonces tú como deportista tienes que estar pendiente a coger puntos, pero también a que no te eliminen, entonces al final de la competencia quien más tenga puntos, pues obviamente es el ganador y pues que no haya sido eliminado y en la ruta, además de que se compite la prueba de eliminación en mayor distancia que en la pista, también se corre la prueba por puntos que bueno, gana el que más puntos tenga al final de la competencia. Bueno y estas son las competencias que se realizan tanto aquí en los campeonatos nacionales en Colombia como en los campeonatos mundiales, hay que decir que en estas instancias ya en estas categorías mayores de 14 hacia arriba, deportistas se especializan en las competencias en las que mejor les va, en las que de pronto tienen mejor desempeño, obviamente en categorías menores, que se compiten en menor distancia, se tiene pues como la facilidad de competir en todas o hacer muchas de estas competencias, pero ya en estas categorías mayores cada deportista se especializa como sucede en el ciclismo, como sucede en el atletismo, se especializan en pruebas muy específicas, pero pues acá es como que hay algunos que corren fondo, esos mismos que corren fondo no corren velocidad, entonces es como digamos se hace todo este tema de la especialización acá en el patinaje. Bueno y esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y que se haya entendido todo el tema de estas competencias y cómo se desarrollan cada una, cómo se hacen cada una, si les queda en duda sobre esto déjenme sus comentarios aquí abajo, no olviden suscribirse, darle like y compartir para que más personas conozcan de estos contenidos, nos vemos en un próximo video, muchas gracias por seguir acompañándome en este canal, chao. Chau.